Para hacer estas ricas y deliciosas calabacitas vamos a utilizar media cebolla, un ajito, un chile, crema, elotes, unas 4 calabacitas o dependiendo que tantas vayas a hacer. Estas son para dos personas y un ursuiza, poquita sal y queso. Vamos a comenzar picando el ajo en trocitos pequeños, luego la cebolla en cuadritos y el chile en tiritas. Al sartén le voy a agregar un poquitito de aceite y agregué lo que acabo de picar. Voy a picar todas las calabacitas en medias lunas. Y se las vamos a agregar al sartén junto con lo que acabamos de picar y vamos a tapar para que suelten todas las verduras junto con las calabacitas. Suelten todo el sabor. Vean, ahí se ve la cebolla, el ajo, el chile y va a soltar su sabor. Van a sudar, a taparlas y eso va a hacer que tenga jugo. Pasaron 15 minutos y ya se están poniendo blanquitos las calabacitas, así que le voy a agregar este man suiza moridito para que también vaya soltando su jugo. Y es bien que se está revolviendo constantemente para que no se les vaya a pegar. Si gustan le pueden echar un poquito de agua, si gustan. Y ya está, agregué los elotes y el queso. También me gusta mucho este queso porque hace que se vea más atractivo las calabacitas. ¿Se acuerdan que le eché cuatro calabacitas? Vean que poquito se hizo. Y entonces voy a agarrar una pipita de sal. Y le voy a dar una revolverita, una revolverita. Y le voy a agregar la crema. Una vez que haya servido. Aquí ya me serví. Y le voy a agregar una cucharadita de crema. Bueno, dos. Me encanta la crema. Vean que rico. Provecho. Provecho. Gracias. Espero que les haya gustado.